El Espíritu Santo Fijes tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Me entiendo Que bien te queda el papel Después de todo parece Que sea tu forma de ser Yo confiaba ciega amante Y en la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el pelón cayó por eso Teatro Tuyo es puro teatro Falsedad bien ensayada Y estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de ver Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Perdona que no te crea Lo tuyo es puro teatro 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 Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro 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 Lo tuyo es puro teatro Lo tuyo es puro teatro